¡Mirinto Mota es un hombre curioso que nos deleita descubriendo temas que todos, que nos educan a todos y esas son las cosas que nos gustan de este espacio. En el día de hoy vamos a hablar de las estatuas ecuestres, esas que usted ve, esas esculturas, porque unos los caballos, algunos tienen las patas hacia arriba, otros no, los militares, los líderes, los grandes hombres de la historia. Héroes. Héroes nacionales. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué quiere decir? Ahí está. Señores, no hay país en el mundo que noten estatuas. Muchas de esas estatuas son de héroes o mártires y van a caballo. Vamos a ver por qué esas estatuas están así. En casi todos los países del mundo hay estatuas de sus héroes y mártires montados a caballo, ya que este animal fue el compañero inseparable de los hombres en las guerras. Antes se decía que según se encontraran las patas de los caballos, se podía saber cómo murieron esos señores. Si el caballo tenía dos patas anteriores levantadas, el personaje murió en plena batalla. Si tenía una sola pata al aire, había sucumbido fruto de las heridas en el conflicto. En cambio, si las patas del animal se encontraban en tierra, el héroe había fallecido en su cama. Pero hay países que no se llevan de esta tradición. Aquí en Santo Domingo, por ejemplo, vemos la estatua ecuestre de Simón Bolívar como si hubiese muerto en alguna batalla. Se sabe que este inmenso hombre, este libertador de naciones, murió de sífilis en Santa Marta, Colombia. Otra estatua de un personaje que no obedece a su muerte es la del rey Felipe IV de España, que más de que dedicarse a la guerra, se dedicó a hacer el amor, ya que dejó al morir 46 hijos. Cuando veamos una estatua ecuestre, ya sabremos cómo murió el homenajeado. El Curioso Don Pito. Muchas gracias, señores, a todos ustedes por su atención, Camila, Diana. Sí, mira, aunque el lunes es día de fiesta, nosotras vamos a estar aquí. O sea, que no se pierdan el programa este próximo lunes. Las esclavas, aquí estaremos el próximo lunes en la noche. Ay, los años 80, antes de la tarde. Señores, cuídense y cuiden a los demás. Hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. El Curioso Don Pito. El Curioso Don Pito.